De las mejores experiencias que he tenido ha sido estar en el mar con tiburones. O sea, eso es una cosa maravillosa. Bueno, mi nombre es Lorena, soy bióloga, soy apneísta, pero en general soy una amante del mar. Bueno, me gradué en el 2015. De toda la vida me ha gustado el mar, la naturaleza en todas sus fases. Y siempre desde pequeña quise estudiarlo. O sea, tenía bien claro lo que quería en mi vida y era estar en contacto con la naturaleza, especialmente en el mar. Recuerdo como con 6, 7 años mi papá me regaló una pequeña tablita de bodyboard. Con eso comencé, mi papá fue el que me enseñó. Ya luego, como con 15, 16 años, comencé a hacer el surf, el standing surf, o sea, con tabla pequeña. Y bueno, ya la arnea, les puedo decir que no tengo recuerdo de cuándo comencé. Yo con 35 días de nacida, mi papá me metió bajo el agua. Y nada, y ahí me he quedado toda mi vida. Bueno, la profundidad máxima que he alcanzado fue el año pasado, en noviembre, hice 66 metros de profundidad en Santa Fe, en lastra constante con vialeta. Yo siempre fui más de delfines y esas cosas, pero la primera vez que estuve en contacto con un tiburón fue increíble. Y me enamoré de los tiburones totalmente. Y bueno, la peor experiencia fue el año pasado en uno de mis entrenamientos, que me enredé con el cable que va de mí hacia la cuerda principal. Me enredé en 45 metros de profundidad y bueno, todo salió bien. También pude soltarme y todo eso, soltarme zafándome del cable y subir libre hacia la superficie, pero creo que es el susto más grande que he pasado en mi vida. Me gustan mucho los caballos. Me gustan los caballos, me gusta mucho hacer ejercicio, actividades al aire libre. Me gusta mucho la música, toco guitarra. Bueno, realmente en Cuba hace muchos años en lo que se compite es en piscina, modalidades de piscina. Que ahí se compite en dinámica con aletas, dinámica sin aletas y arnés estática. En las tres modalidades que se compiten fui campeona. Surfear me llama mucho la atención en Guantánamo, en la bahía, que hay un barco hundido, pero que está la mitad hundida y la mitad afuera y entonces al lado de ese barco se hace una ola increíble y es un lugar que es precioso, fotográficamente espectacular y bueno, la ola es increíble. Para hacer apnea, Playa Girón, el mar, mi familia, o sea, mi familia incluye a mi novio, por supuesto, y la libertad. Me veo exactamente como soy ahora, bajando más metros. Rock and roll, documentales, el mar, que me digan mentiras, todo. Ver a las personas lograr cosas que todo el mundo decía que eran imposibles, mi vida.